El décimo aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche a la charla con universitarios del licenciado Fernando Ortega Pernes, Gobernador Constitucional del Estado la Administración Pública Estatal, una visión presente. Muy apreciados jóvenes universitarios, créanme que igual que cuando me pasaba cada vez que iba a la facultad a dar clases siempre me ponía nervioso, yo también fui nervioso, pero también estoy muy contento de que esta noche tenga yo la oportunidad de venir aquí a dejar un testimonio de aprecio, de reconocimiento, de admiración por mi universidad y particularmente por la Facultad de Ciencias Sociales de la misma. Hace 30 años, cuando la mayor parte de ustedes, la inmensa mayoría de ustedes no había nacido, recuerdo que estaba yo en la Ciudad de México en 1983, cuando me enteré que acababa de nacer la entonces Escuela Superior de Ciencias Políticas y Administración Pública. Y me dio una inmensa alegría saberlo, porque años antes, cuando yo tomo la decisión de ir a estudiar la carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas, en Capeche no existía esa carrera. Y como muchos jóvenes de entonces, nuestro destino era ir a la Ciudad de México, presentar los exámenes de admisión y tener la oportunidad de estudiar una carrera muy lejos de la casa, muy lejos de la familia, muy lejos de la tierra. Pocos años después, en 1986, cuando la carrera ya tenía tres años de haber nacido la escuela, mucha hago entonces, de 26 años, recibí la invitación para ser profesor en esa escuela. Y a lo largo de 10 años, en distintos momentos, tuve la oportunidad de ser docente en esa facultad, en esa escuela de esta gran universidad. La política es, esencialmente una actividad humana, que nos relaciona, que nos organiza. Es una actividad humana, esencialmente, que entre otras cosas, procura hacer posible lo difícil. Entre otras, también, ayuda a construir puentes, para que si yo estoy lejos de ustedes, construyendo un puente, pueda yo acercarme. El gobierno entonces, es un instrumento del poder público, para cumplir con los fines, o los objetivos que tiene una sociedad. Por eso es que, para el cumplimiento de estos fines sociales, es que el gobierno se constituye en la expresión del poder político. Y como el gobierno lo ejercen hombres y mujeres imperfectos, las expresiones del gobierno pueden ser buenas, o pueden ser malas, o pueden ser una combinación de ambas. Por eso es que, fácilmente puede decirse, este es un mal gobierno, este es un gobierno regular, este es un gobierno mediocre, este es un gobierno bueno. Pero, finalmente, esas opiniones vienen de lo que nosotros, como ciudadanos, percibimos. Y que nos permite forjarnos un juicio, acertado o no, pero, finalmente, un juicio respetable.